¡Hola! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí otra vez en el capítulo número 4 de Minecraft, en Surbicraft. En este capítulo, pues fuera de cámara, se ha estado haciendo unas modificaciones, o mejor dicho, terminando las cosas que teníamos en medias, y lo que hemos estado haciendo también ha sido terminar la escalera y terminar varias cosas como os voy a mostrar ahora en este capítulo. También lo que quiero es dar las gracias a todos aquellos que nos apoyan, que dan likes, saludar a Ralfi, que es un gran colega y me ha pedido que le salude en uno de los vídeos. Si queréis que os salude igual, ponedmelo en los comentarios y sin ningún problema os mandaré un gran saludo. ¿De acuerdo? Así que vamos a seguir, vamos a hacer este capítulo número 4 de Surbicraft. Os voy a enseñar todas las modificaciones, todas las cosas que he ido haciendo fuera de cámaras, para que no se vuelva muy cansino el capítulo, muy pesado. Lo que he hecho es ir terminando cosas que ya teníamos empezadas, como por ejemplo, terminamos la escalera, estábamos terminando de poner los peldaños o empezando a ponerlos, no me acuerdo exactamente, pero en el fuera de cámaras lo que he hecho es terminar la escalera. Y os lo voy a mostrar, por ejemplo, bajamos por aquí, os acordáis que pusimos los peldaños, pues he hecho aquí con unos pilares de árbol, de pino, de tronco, y después he hecho slabs y los he ido incrustando en zigzag sobre lo que es la escalera. Lo había hecho de diferentes formas, ¿vale? Lo había hecho en un principio el primero debajo de tierra, el segundo de esta, ¿cómo se llamaba? De diorita, el tercero y el cuarto de madera, pero es que me parecía muy cargado, ¿no? Entonces dije, voy a hacerlo así, puede ser que a lo mejor aún esté cargado, pero a mí me gustaba como quedaba, a mí me gustaba como quedaba, este se ha quedado mal. Y como me gustaba como quedaba, pues lo he dejado así, ¿vale? Así que sin más, vamos a seguir adelante, ¿veis? Vemos, bajamos por aquí, se queda una entrada muy, pero que muy guapa, muy iluminada, muy chula, y muy, muy, muy rústica. Esto parece que sea, como dijimos la otra vez, una pirámide azteca, ¿no? Allí todo escalonada, con su escalera central hasta la cúspide, se ha quedado muy chula, ¿vale? Ahora lo que estaba pensando en hacer es, por esta zona de aquí, aquí, esto ensancharlo más hacia el sur, o más hacia el norte, como sea, no sé cómo está ubicado esto, y esto igual, y hacer aquí diferentes campos de cultivo, por ejemplo, un camel poqui de cultivo de zanahorias, otro campo de cultivo de patatas, otro campo de cultivo de trigo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenerlo justo todo aquí abajo, todo bien organizado y bien ordenado. Así que, en este capítulo, creo que vamos a hacer más que nada eso, vamos a dedicarnos a hacer esto, y también, pues, lo que quiero hacer es equiparme armadura de iron, ¿vale? De hierro. ¿Por qué? Porque por la noche mola ya pillar bichos, porque los bichos vale la pena cogerlo, porque nos van a dar experiencia y nos van a dar objetos, y también para ello os voy a enseñar dónde he cogido el iron, ¿vale? He creado como una escalera para bajar abajo, a ver, para bajar abajo, naturalmente, sí, siempre se baja hacia abajo, hacia arriba nunca, nunca aprenderé a decirlo esto bien. Y por aquí bajaríamos hacia abajo, otra vez. Y nada, por aquí he hecho coscuna esplanada, he quitado la tierra de aquí para que se quede uniforme, como me dijeron, me dijeron en un comentario que pusiera las paredes lo más lisas posible, porque quedará mucho más chulo a la hora de verlo de lejos. Y quiero iluminar, iluminar un poco más lo que son las paredes y tal, para que se vea todo guapo de lejos. Así que por aquí bajamos más, hasta aquí, y aquí tenemos la pequeña mina que he creado para poder coger lo que es la piedra y el hierro, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que he bajado por aquí, y bajando, 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 me he creado aquí un hornito para fundir hierro y una mesa de crafteo, para no tener que estar subiendo cada vez arriba a hacer las cosas. Aquí tengo mi mina de diorita, si os dais cuenta hay un huevo de diorita, que la he cogido de aquí, la mayoría de la que tengo, y aquí seguiremos bajando, y no lo digo lo de después. Bueno, seguimos bajando, y vamos a llegar hasta el nivel número 11, este es el nivel 11, nivel 11, o sea, el nivel del diamante, ¿vale? ¿Por qué he venido al nivel 11? Pues porque si de paso que estoy buscando hierro, encuentro diamante, me mereceré un like, cosa que si os dais cuenta, he hecho. Así que, dadme un like, por favor. Es más, quería comentaros de, ya que os estáis portando tan bien, y estáis todos los vídeos que estamos haciendo, ¿estamos llevándonos likes? ¿Estamos cumpliendo el reto? ¿Por qué no en este vídeo también conseguimos el reto de los 20 likes? Es más, creo que podríamos incluso a lo mejor subirlo a 25, pero no quiero ser demasiado rápido, ¿no? Vamos a llegar primero a 20 en este, y si con este llegamos a los 20, el próximo vídeo lo subo a 25, porque el mérito es vuestro. Así que, he estado por aquí, he modificado un poco la cueva para ser más cómoda, he planado, he cogido piedra, me la he llevado para arriba, ¿vale? Me gusta la simetría, como veis, podéis mirar para atrás, y están los dos lados iguales, es que yo soy así, es mi forma de, cuando me meto en un acuadillo no puedo estarme quieto. Y nada, aquí, pues si bajamos, aquí tenemos agua, esto ya no lo he explorado, me he quedado por aquí sin explorar, por eso no hay antorcha. ¡Yepa! ¡No! Soy manco. Vale, se me ha llevado el agua, macho, Dios. Suerte que tengo carne de esta, podrida. Vale, pues nada, esto creo que lo voy a tapar, porque no tengo ganas de que me vuelva a pasar lo mismo, ¿vale? De acuerdo, bueno, pues aquí tendríamos más cueva, hierro y zombies. Mira, aquí tenemos zombies. Vamos a cargar, este me cae mal, me ha mirado mal, y quiero poner antorchitas por aquí para que nadie me moleste. Así podremos coger todo el hierro que hay por aquí, que hay un puñado de hierro. Vale, esto lo tenemos suficiente iluminado. Mira, tenemos aquí, pues, redstone, tenemos... El otro día, ¿ves? Más redstone, más cobre, mira, hierro. Tenemos aquí un mogollón de hierro. Nos lo vamos a llevar todo lo que podamos. Sé que arriba tengo un montón de hierro para poder craftear, pero de momento no lo quiero utilizar, porque ese hierro lo tengo para picos, etcétera, etcétera. Aunque tengo unos 26 bloques de hierro, ¿vale? Pero no pasa nada, ¿vale? Uy, mira, ¿aquí qué hay? Uy, 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 aquí estoy viendo una cueva, puede ser. Aquí estoy viendo una cueva y mucha agua, gente. Mejor será que no nos metamos por un momento por aquí. Lo vamos a cubrir. Lo vamos a cubrir, lo vamos a dejar así, para saber que aquí abajo hay una cueva, ¿vale? En fin, aquí arriba tenemos más hierro. O sea, me ha tocado la lotería aquí, me ha tocado la lotería, porque he encontrado un sitio donde hay mucho hierro. Una cueva. Mirad aquí arriba cómo está, gente. Mirad esto. Esto es maravilloso. Esto es el cielo. El cielo del hierro. ¡Oh! Bueno, vamos a coger arena, tierra, y vamos a subir... Perdón. No puedo subir más, así que... Me quedo aquí a picar el hierrecito este, porque nos va a venir, pues genial, para tenerlo de reserva, por si se nos rompe alguna parte de armadura, pues poder reemplazarla directamente con otra, ¿vale? Así que picamos todo el hierro que tenemos aquí, y una vez lo tengamos este hierro que tenemos solo aquí, lo que vamos a hacer es coger e irnos para arriba a hacernos lo que es la armadura de hierro full. Tenemos alguna parte, creo ya, de hierro. Creo que tenemos dos. Sí, tenemos dos partes. Nos falta la pechera y el casco. Y esa nos la haremos, pues ahora, cuando subamos. Aquí tenemos otra parte de cueva. Mirad. ¡Oh! Champiñones. ¡Qué bien! ¡Tía! ¡Y más hierro! ¡Oh! 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 Soy un crack, tío. Soy un crack. Aquí estamos pillando hierro como si estuviéramos locos, gente. Esto es una pasada. Así da gusto jugar. Lo que no me da gusto es si me viene un creeper o me viene alguien y me revienta aquí. Porque me lo huelo que me puede pasar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Creeper a la vista! ¡Creeper a la vista! ¡Creeper a la vista! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tenemos poca vida! ¡Vámonos! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos cagando leches! ¡Creeper a la vista! ¡A volar se ha mandado! ¡Uf! ¡Madre mía! Si no hubiera estado el creeper, le ataco aunque tenga poca vida. Pero estando el creeper no me la juego. No me la juego porque no quiero palmarla. No quiero palmarla y no sé cómo voy de alimentos aquí. Vale, tengo un filete. Me lo voy a zampar para que me suba la vida. Y que me vaya subiendo. No vamos para arriba ya. Vamos a hacernos la armadura. No vamos a jugárnosla más. ¿Vale? Y nos vamos a hacer lo que hemos hablado en un principio. Vamos a crearnos pues el pequeño... No me sale la palabra. Huerto. Se llama huerto. El pequeño huerto nos lo vamos a crear ahora arriba. No tenemos carbón. Podríamos haber cogido carbón. Pero no. No hemos cogido carbón. Somos así de chulos. Pero bueno. Tampoco hace falta de momento más carbón. Vamos a coger. A ver cómo vamos. Uno. Necesitaríamos para hacernos la armadura. Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Nueve, diez, once, doce. Trece barras de hierro. Y no sé. No nos va a dar suficiente para hacernos todo. Pero a lo mejor sí que nos da para hacernos el casco. Porque es que no me acuerdo exactamente cuántos lingotes salían de un trozo de carbón. Creo que salían ocho. Si no me equivoco. Ocho. ¿Vale? Si lo sabéis me lo ponéis en el comentario. Así yo lo recuerdo. ¿Vale? Vale. A ver. ¿Cómo vamos? Tenemos para hacernos ya el casco. Gente. Ya tenemos el casco. Tenemos el casco para podernoslo poner. Casco puesto. Mira qué bonito y qué guapo que estoy. Me faltará ni más ni menos prácticamente ya la coraza. A ver si me dan suficiente hierro con el... Con esto. Mira. Si no le ponemos madera. Y ya está. Con cada madera afuera tenemos por un tubo. Yo lo que quiero es salir de aquí full iron. Full iron. ¿Vale? Full iron. Y tengo dos diamantes. Y no sé qué hacer si hacerme el hacha... La espada de diamante. Ya que tengo dos diamantes. Y dos diamantes. No me va a servir para mucho de momento. Creo que me voy a hacer la espada de diamante para poder... Mejor. ¿Sabéis? Darle más fuerte. Así que... Pum. Cinco. A ver cómo vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Necesitamos tres más. Tres más. Bueno, veis. Está cogiendo ya madera para hacer el hierro. Uno, dos y tres. Vale. Tendremos suficiente madera para poder generarnos la armadura que necesitamos para salir de aquí. Full irons. ¿Vale? Así que... Me gustaría que compartierais los vídeos que subo. Porque me va a ayudar bastante a mí. Y si os gustan los vídeos, a vosotros también. Porque me va a motivar a hacer más y mejores. ¿Vale? Me gustaría que, como siempre os digo, que me aconsejéis cómo puedo mejorar. Yo creo que los vídeos os gustan. Porque los likes es por algo. También. Y me gustaría que... Bueno. Eso. Que me ayudarais a poder generar este mundo de lo mejor forma posible. Así que, bueno. Vamos a generarnos la armadurita. Cataclanck. Tenemos pechera. Y para adentro. Y nos la ponemos. Full grises. Ahí estamos. Y todo esto nos lo llevamos. Vale. Bueno. Pues ya vamos full irons. Bueno. Esperaros. Voy a ferme, como os he dicho... La espada de diamante. ¡Oh! ¡Oh! Ahora sí que soy... ¡Un pro! ¡Ale! Espada de diamante. Full pro. ¡Qué bueno que soy! Va. Bueno. Vamos para arriba. No sé si me va a dar tiempo a generar mucha cosa en este capítulo. Podemos decir que hemos creado la espada de diamante. Que nos hemos hecho full iron. En este capítulo. Aunque tenga parte de materiales de capítulos anteriores. Pero somos full iron. La cuestión es esa. Que somos full iron. Tenemos terminada la escalera. Y lo que quiero hacer también en este capítulo es lo que os he comentado. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Nos vamos a ir abajo. Nos vamos a ir por aquí abajo. Vamos a hacer una puerta para que no nos entre nadie por la puerta esta. Me gustaría... Tengo suficiente. Vale. Vamos a generar una puerta. Pero pasa que se hace tres de golpe. Y lo vamos a poner aquí. Muy bien, Tony. Ahí estamos. Muy bien, Prime. Eres un crack. Eres un fenómeno. Ahí. Vale. Por aquí nos pueden subir. Así que vamos a quitar esta tierra. No tenemos pala. Somos overs. Vamos a crearnos una pala de hierro. Y vamos a quitar la tierra que tengamos aquí para que no nos puedan subir por ahí. ¿Qué has hecho? ¿Pero qué haces, tío? Vale. Vale. Por aquí ya no pueden subir. Vale. Yo me rompo las piernas saltando. Perfecto. Por aquí se podrían subir. Pero por eso vamos a quitar también la tierra. Para que no nos puedan hacer aquí un... Hay unos desgraciados. Porque es que si se nos mete un creeper dentro, sin darnos ni cuenta, y nos da pal pelo, ya la hemos liado, gente. La hemos liado y de guay. Lo que vamos a hacer aquí es... ¿Tenemos antorchas? Sí. Vale. Vamos a poner... No ponemos antorcha aquí. Uy. ¿Por qué no puedo poner antorchas? Si lo estoy dando con el botón derecho. Y izquierdo, derecho, sí. Mira. Mira. Uy. ¿Por qué no? Uy. Yo quiero poner antorchas, gente. Si normalmente... Mira. Si normalmente equipándolas normalmente... Solo equipándolas te deja ponerlas. Pero no sé por qué no me deja ponerlas. No, pues da igual. Ponemos tres aquí. Cerramos para que no entre nadie. Venimos aquí. Ponemos una. Dos. Y tres. Perfecto. Vale. Tenemos ya nuestra fachada de la escalera iluminada. Y nos vamos para abajo. Vale. Primero. Vamos a iluminar esto. No nos den sorpresas. Las sorpresas a mí no me gustan. ¿Vale? Bueno. Tenemos esta parte, gente. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar aquí. Esto lo quitamos. Esto también. Esto también. Esto también. Esto y esto también. Vale. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es... Esa tierra que hemos quitado la vamos a poner aquí. Vale. Yo creo que con esto, para plantar de momento aquí, por ejemplo, trigo, estaría muy requete bien. Vamos a quitar esto y esto. Esto y esto. Genial. Este árbol lo voy a talar porque me cae mal. Y nos molesta al mismo tiempo. ¿Vale? Así que lo quitamos de en medio. Y así podremos terminar de hacer, pues, esta pared tan chula que estábamos armando aquí que por culpa del árbol no podía hacerla. Vale. 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 Perfecto. Bueno. Este aquí. Este aquí. Este y este. Este y este. Y este. Vamos a ir tirando para adelante. Y está amaneciendo. Está saliendo el solecito. Un solecito muy bueno para currar. La verdad es que el solecito se agradece. Se agradece muy bien. Y aquí lo que vamos a hacer, pues, podríamos plantar también, pues, lo que son remolachas o lo que a vosotros más os guste. Me da igual. Remolachas, que trigo, que lo que queráis. Recordad que tenemos semillas. Un poco de todo. De lo único que no tengo semillas es de trigo. Pero la semilla de trigo es lo más fácil de encontrar, ya que se sacan de las propias hierbas del suelo, prácticamente. Y nos va a venir genial, ¿vale? El trigo es lo que menos me importa, menos me preocupa. El resto de plantas, pues, el resto de plantas las hemos recogido, si os acordáis, antes, cuando estábamos cogiendo, pues, arbolitos. Bueno, arbolitos. Cuando nacimos, que aparecimos, que fuimos a buscar y encontramos en el capítulo 1 el pueblo. En ese pueblo, en ese pueblo, en ese pueblo encontramos un mogollón de tipos de, un montón de frutas y de verduras. Y nos llevamos, pues, parte de esas frutas y verduras con nosotros. Lo que vamos a hacer es sacar de ese tipo de plantas y verduras que tenemos acumuladas, lo que vamos a hacer es coger y plantarlas aquí donde estamos. Vamos, mira, tenemos aquí un visitante. Hola, guapo, ¿cómo estás? ¿Sí? Ay, mira, me saca corazoncitos. Mira, Monster Hunter. Ja, ja, ja. Luego lo he obtenido. Pues nada, vamos a seguir terminando esta. Vale. Aquí creo que hemos quitado un poquito de más porque esta no sobra y esta tampoco, ¿vale? Y esta sí que sobra. Vale. Pues muy bien. Tendríamos ya dos campos de cultivo. Este de aquí, una manzanita. Y este de aquí, como segundo campo de cultivo. Tenemos aquí un arbol volador que lo vamos a talar. ¿Dónde estás, arbol volador? ¿Dónde estás? Ah, uy, ¿dónde está mi arbol volador? No lo veía, tío. En fin. Este no llegó. Voy a ponerme aquí. Ahí estamos. Pim, pam, pim, pam. Árbol volador caído. Vale. Tenemos dos. Y vamos a por el tercero. Esto igual lo hago un poquito más largo más que nada porque lo que quiero es terminar de hacer los campos. Pero bueno, igual son cinco minutos como mucho. Vamos por el minuto veinte. Igual como mucho puede durar veinticuatro minutos, veinticinco, porque esto lo hago muy rápido. ¿Vale? Así que vamos a ir terminando esto de aquí. Y nada, gente. La verdad es que estoy muy contento con los pedazos de suscriptores que me han tocado. Con la gente que se une a nuestro gremio, a nuestro club de suscriptores de Minecraft. Porque me dedicaba a muchos más juegos, pero he tenido un problema muy grande y es que se me quedó el ordenador pillado. Y la mayoría de los juegos que estaba grabando se me han perdido. He perdido todas las partidas que tenía y no pudo seguir con las series. Así que lo que he decidido es dedicarme ahora a Minecraft porque es un juego que me encanta. Un juego que me gusta. Y la verdad es que hay mucho que tocar en este pedazo de juego. Así que tenemos ya los tres campos aquí terminados prácticamente. Faltaría sembrar, labrarlos, quitarle la piedra y sembrarlos. Y por eso, eso lo voy a hacer también fuera de cámaras. Porque más o menos, yo creo que ya sabéis todos cómo se hace. Y nada más, lo dejamos aquí. Y me gustaría que si os gusta lo que habéis visto, cómo lo estamos haciendo. Cómo estamos creando esta pedazo de ciudad. Tengo una mosca aquí molestándome. Me cago en la leche que me la cargo. Me gustaría que la dierais pulgar arriba. Que suscribierais al canal si no lo estáis suscritos. Y que formarais parte de nuestra familia. Ya somos 50. Bueno, 53 para ser exactos. Me gustaría que quedara claro que os dije que íbamos a sortear un juego. Y vamos a hacerlo, ¿vale? En el momento que tenga un rato para poder hacer un directo. Porque no tengo tiempo, trabajo y tal. Haremos un directo. Y en ese directo sortearemos ese pedazo de juego. Puede ser una key de Minecraft. O puede ser una key de The Forest. O de otro tipo de juego. Así que, estaros atentos a los vídeos. Porque no quiero que os perdáis ese sorteo. O esa... Como sea, menos un sorteo realmente. Es estar atentos en el momento que veáis. En el momento donde se tenga que hacer algo para conseguir esa key. Estar atentos para estar ahí. ¿De acuerdo? Un saludo. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego, gamers! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!